Amén, cantamos al Señor Amén, cantamos al Señor Amén, cantamos al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Soy como río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva En mi ser Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Soy como río Pero digo De agua viva Río de agua viva En mi ser Yo estoy aquí Me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me pautizó, yo estoy aquí, Cristo me pautizó, para decirte lo que me dio. Me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me pautizó, hermano Cristo te ama, Cristo te ama, ámalo tú a Él. Porque con Cristo todo es posible, ámalo tú a Él, hermano Cristo te ama, Cristo te ama, ámalo tú a Él. Porque con Cristo todo es posible, ámalo tú a Él, Cristo me roja, es el Cristo mi roja, es el Cristo mi roja, es el Cristo mi roja. El rey es donde me campara y solo me deja y yo vivo caecer Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder Oh gloria a Dios, oh gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder, oh gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder Yo siento gozo en mi alma, oh soy mi alma, oh soy mi alma y en mi ser Yo como Dios te hago vida y yo te hago vida en mi ser Yo estoy aquí, Cristo me envió para decirte lo que me dio Me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me pautizó Si amén, denle la gloria Oígame que ejercicio tan bueno, que ejercicio tan excelente amado, adorar al Señor Yo pienso que si así estando algunas horas aquí, como será cuando estemos toda una eternidad adorándole en su presencia Compañera Milagro, debe ser una experiencia exquisita Y yo quiero estar allí Y yo quiero que usted esté conmigo allá al ladito y tanto de ustedes, claro Todos ustedes adorando al Señor En esta hora amado, nos preparamos para ir a la palabra del Señor Pero no sin antes, vamos a hacer una oración especial Agradecemos al compañero Gamaliel que se encuentra en medio nuestro, Gamaliel Bajanda Su amada esposa, como todos ustedes saben está en algún tratamiento médico Y él, amén, está aquí tocando pero tiene que salir de emergencia Ya que ella está recibiendo asistencia médica en estos precisos momentos Y queremos amados creer que la oración es poderosa para Dios obrar Vamos a regalarle esta oración y agradecemos ese gesto de responsabilidad Para con la iglesia del Señor y que Dios lo premie Poniendo la salud cuando llegue y que todo esté bien, Gamaliel, en el nombre del Señor Vamos a estar de pie, amados hermanos Felicitamos por allí a Margaro que está cumpliendo años, creo que hoy, ¿verdad Margaro? Está cumpliendo 90 y casi 100 Casi 100, 92, amén Dios bendiga a Margaro que parece de menos, amén Rubén, pasa por aquí, regálanos esa oración Vamos a orar por la esposa de Gamaliel, nuestra hermana Marilyn Y Rubén, presentamos el mensaje en esta ocasión Amén Oramos todos unidos al Señor Señor y Padre Celestial Tú que estás en tu mansión de gloria En esta hora hermosa y preciosa donde tú nos permites podernos acercar a tu presencia Reconocemos, oh Dios, que no hay otro lugar donde podamos acudir Para encontrar, para hallar, oh Dios, el socorro para el momento oportuno En este momento de necesidad, oh Dios, presentamos a ti, a tu sierva, la esposa de nuestro hermano Gamaliel Señor, en este momento estás recibiendo tratamiento médico Pero desde aquí, a larga distancia, enviamos tu palabra de poder Tu palabra de virtud sobre su cuerpo Creyendo en fe que tú la tocas en esta hora Y que tú la sanas para la gloria de tu nombre Señor, normaliza todo lo que tengas que normalizar en su cuerpo En esta hora declaramos inoperante toda enfermedad Todo dolor, todo aquello que le agobia, oh Dios En esta hora lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús Padre, declaramos, declaramos también bendición Oh Dios, sobre tu siervo, nuestro hermano Margaro Gracias por los años de vida que tú le has dado Bendícelo, cuídalo y guárdalo Y síguele llenando de fortaleza Padre eterno En esta hora nos sentamos a la mesa Para recibir el pan que ya tú tienes preparado El alimento que tú, oh Dios mío, habrás de servirnos en esta hora Señor, preparamos nuestros oídos Y preparamos, Señor amado, también nuestros corazones Para recibir de parte tuya, a través de tu siervo La palabra que ya tú has puesto en su corazón Y que la misma va a ser transmitida a través de sus labios Úsale con poder y con gloria Y creemos y declaramos Que así será para la gloria Y la honra de tu nombre En el nombre de Jesús Amén Muchas gracias, Pastor Rubén Así de pie amado, vamos a la palabra del Señor En el Evangelio según San Juan En el capítulo 13 En realidad, ese verso 27 Quiero enfatizar la última parte Pero pues para seguir el pensamiento Vamos a leerlo completo Pero la parte B de ese verso Es el que voy a estar enfatizando Para el mensaje en la tarde de hoy Ya a las 12 y 5 de la tarde En San Juan, capítulo 13 El cuarto Evangelio En el capítulo 13, verso 27 Dice así la palabra En el nombre del Padre, del Hijo Y con la comunión del Espíritu Santo Amén Y después del bocado Satanás entró en él Entonces Jesús le dijo Lo que vas a hacer Hazlo más pronto Lo que vas a hacer Hazlo más pronto Gracias Señor Te damos por tu palabra En el nombre de Jesús Bendísela en nuestros corazones Amén Pueden ocupar sus asientos Amados hermanos En esta hora del Señor Próximamente Dios nos permitirá La bendición De llevar 3 años Pastoreando esta Extraordinaria congregación En el este de Puerto Rico Donde sale el sol Y en Isabela Donde se pone Lo cierto es que Cada predicador Estoy seguro que Mis compañeros aquí en el altar Harán eco de mis palabras Tenemos una responsabilidad Y es entender Que la palabra que trazamos No puede ser una palabra Movido por nuestras emociones O buscando la ocasión Para disertar una palabra Porque queremos Que alguien la reciba De manera particular Yo creo que tal predicador Si hiciera Esa acción Esta incorrecta Impropia de su parte Creo que buscamos El rostro del Señor Buscando la palabra Que Él nos dé Y durante estos pasados Multiplique 52 por 3 Algunos que otros Que no hemos podido estar Que hemos predicado Y que hemos buscado Acomodar la palabra A lo que es Lo que Dios nos da Y cada domingo Tras domingo Diciéndole al Señor Yo termino de predicar hoy Y estoy pensando Que el Señor me dará O que buscaré Porque es una gran responsabilidad Que tenemos Porque sabemos que a Dios A Dios sobre todo Tendremos que darle cuenta A la palabra Que disertemos Desde este altar Sagrado y santo Hoy quiero compartir contigo Bajo el tema Que se lo di creo Que a nuestra hermana Wilma El pasado viernes Bajo el tema Decídete Decídete Es la palabra Que quiero compartir Con ustedes Utilizando la parte B De este verso Lo que vayas a hacer Hazlo pronto Lo cierto es que En la tarde de hoy No pretendo defender Al diablo Ni tampoco a Judas En este caso El caso que nos ocupa Muy conocido por nosotros Uno de los doce apóstoles Uno de los que Jesús Escogió Seleccionó Que formó parte De su círculo Más íntimo Y alguien diría ¿Por qué si Jesús Sabía que Judas Era como era? Lo escogió Porque yo creo En un Dios De oportunidades Porque es que es un Dios De misericordia Y aun cuando Dios Conoce Las intenciones Del corazón Pero sabes que Judas no estaba sellado No estaba predestinado Para entregar al maestro Solamente la profecía Señalaba A uno De aquellos Que comían conmigo A la mesa Y alguien diría Bueno pastor Pero si Judas No lo hubiera entregado No lo hubiera entregado Otro Tenía que haberlo hecho Porque si no entonces Tenemos que creer Y no patrocinamos Ni enseñamos La doctrina De la predestinación Que el que es salvo Siempre es salvo Y el que amén Y el que amén Ha salido con el sello Para perderse Haga lo que haga Siempre se pierde La iglesia No enseña eso Y no hay base Verdad compañeros Pastores No hay base Escritural Para ello O sea lo que yo veo Amado Es que Judas Dios lo conocía Jesús lo conocía En su ministerio Y lo llama Para que forme parte De un trabajo De una labor Del cual Él lo iría capacitando Pero lamentablemente En Judas Se cumple La decisión Y el acto Incorrecto Y hoy quiero compartir Contigo bajo Este tema Decídete En un momento dado De la vida de Judas Vemos a un Jesús Que sabía Lo que él iba a hacer Pero le dio La oportunidad Para que Judas Se decidiera Para que Judas Tomara Tomara la decisión Correcta Porque hay veces Amado Que tomamos Decisiones Demasiado Incorrectas Iba a decir Demasiado malas Pero si lo son Constantemente Estamos Tomando Decisiones Unas Más Relevantes Otras De manera Automática Dentro del marco De lo que es posiblemente El uso Y costumbre Estamos siendo Bombardeados A través De los medios A saber Radio Televisión Prensa Escrita Y ahora A través De lo que son Los medios Sociales O las redes Sociales A través De la internet Por diversos Diversas propagandas De mercadeo Que nos invitan A decidirnos Cosa que Decidirnos A comprar A estudiar A viajar A cambiar A vender A comenzar La dieta Y sigo Añadiéndole La lista De tantas De tantas De tantas cosas De tantas cosas Que constantemente Estamos siendo Invitados A que Decídete Atrévete Inténtalo Una invitación A que Asumamos Una postura X O una postura Y O sea Que nos movamos Aquello que se nos Presenta Con la intención De ayudarnos De restaurarnos Etcétera Etcétera Hoy quiero Compartir Contigo Esta gran Preocupación Decisiones Que no hemos Tomado Y que son Importantes Porque son Decisiones De vida Oh Yo no sé Cuántos pueden Entender Lo que le estoy Diciendo Hay decisiones Que son De vida Y hay decisiones Que tomamos Que son De muerte Hay decisiones Que no deberíamos Ni tan solamente Pensar en ella Porque pueden Provocar Cierto tipo De inquietud Y oígame Que nos puede Despertar Algún tipo De apetito Para provocar O llevarlas A la acción Oye Señor Nos quiere Llevar a esta acción Que constantemente Usted está aquí Porque dijo Voy el domingo Para el culto Tomó una decisión Cuando llegó A donde está Su ropa A su clóset Pensó Evaluó Y miró Y dijo Hoy me pongo Este traje Rojo O este traje Azul O esta corbata De este color O sea Constantemente Estamos tomando Decisiones Pues hoy me voy A peinar Hoy me voy A dejarme El pelo suelto Me voy a hacerme El moño De doña Fela Quién sabe Las diversas Decisiones Que tomamos Constantemente Estamos tomando Decisiones Una lo hacemos Ya como De forma automática Otras Nos sentamos Tal vez a ver Las consecuencias Porque tenemos Que señalar Que toda Decisión Tiene sus consecuencias Ya sean a corto O ya sea a largo plazo Cuanto damos Gloria al Señor En el acto Que nos ocupa O el pasaje Escritural Que nos ocupa Jesús Sabe que Ha llegado Su hora Ha llegado El momento De entregar Su vida Para salvar Al hombre Para redimirlo De sus pecados Para volverlo A reconciliar En aquella relación Que se había Se había visto Afectado Por el pecado Que había separado Al hombre Y a Dios Ahora En aquel reto Y desafío A Judas Le dice Lo que vas A hacer Hazlo Más pronto O sea Judas Ante ti Está que tienes Que tomar Una decisión Y debe ser Ya Como Veo a un Jesús Que quería Que terminar Aquel capítulo Y que dentro De lo que representaba Judas Llevara a cabo Amén Lo que en aquel momento Su corazón Lo había llevado A entregar A su maestro Por 30 piezas De plata Allí vemos A un Jesús Próximo A que Judas Asumiera Una postura Se decidiera A hacer Lo que era Menester Hoy yo no sé Con quien Estamos hablando Y cuando yo Preparaba El bosquejo No sé Si a alguien O a mi esposa Le dije A la verdad Que el mensaje Que estoy preparando Parece como si fuese Un mensaje De graduación Hemos terminado Posiblemente Ya A nivel Intermedio Superior Vamos a ir A otro nivel Amén De escolaridad Ya sea Universidad Y posiblemente Hay una decisión Que tomar Que carrera Voy a seguir Amén Hacia donde Voy a dirigir Mis esfuerzos Que cosas nuevas Voy a hacer O sea Porque Porque Constantemente Estamos evaluando Decisiones Que menester Tomar Si me quedo Si me voy Si me levanto No Amado Constantemente El ser humano Lleva a cabo En este disco duro De su mente El obrar Y tomar Decisiones Pero hay quienes No se han decidido La han postergado La han pospuesto Decisiones De vida Que las han dejado A un lado Y que hoy Al igual que Judas El Señor Nos dice Hay que hacer algo Y es ya Gloria al Señor Y naturalmente La decisión Más importante Es el reconocer Que somos pecadores En el caso De aquellos Que no han venido En experiencia Con el Señor Que necesitan Hoy hacer Un pacto De vida Un pacto Con el Señor El volverse A Él Y hay decisiones Amados Que no podemos Posponer Y la decisión De aceptar A Cristo Debe ser Ya No hay un mañana No sabemos Que será Luego que termine El culto No sabemos Que será Dentro de una semana Hay decisiones Que hay que decidirnos Hoy Cuanto lo quieren Conmigo En ocasiones Tomamos decisiones Movidos Por ciertas Presiones Luego Nos damos Cuenta Luego Nos duele El haberlas Ejecutado ¿A cuanto les ha pasado? Hemos tomado Una decisión Y si nos diera La oportunidad No la hubiésemos tomado ¿Le ha pasado a usted? Nos ha pasado Decisiones Que hemos visto Las consecuencias Que han provocado No solamente Para mí Que las he tomado Sino para mi esposa Mi familia Y mi gente Más cercana Mis familiares Amén Y mi hogar Decisiones Amados Que hemos visto Unas consecuencias Tristes Toda decisión Muchas veces No es analizada No es evaluada Y se toma De forma Precipitada De forma ligera De forma abrupta Porque el momento Como que está ideal ¿Sabe qué? Es ahí donde la Biblia Me invita Y nos dice Que hay que consultar A Dios Que todo asunto No debe ser llevado De forma ligera Sino Que Dios debe estar En toda decisión Que hagamos Pues ¿Sabe qué? Toda decisión Nos compromete Nos obliga Nos responsabiliza Y en ocasiones Se constituye En un acuerdo Entre dos o más partes No medimos La magnitud De tomar una decisión Y a veces Que la tomamos Pensando En nuestro bienestar En mi comodidad Pero ¿Es lo que Dios En realidad quiere? ¿Es lo que Dios En realidad desea? ¿O simplemente Estoy buscando El acomodarme A mi momento Para poder ayudarme? ¿Sabe qué? Dios quiere que consultemos Con Él ¿Cuánto lo creen conmigo? La clave Estriba En decidete Atrévete A tomar Una decisión Hay decisiones Que no deben Posponerse más No claudiques Hay que volver A empezar Hay que retomar El asunto Que tal vez Hemos dejado A un lado Esperando tal vez Mejores tiempos Conforme a nosotros Cuando hablamos De la definición De decidete Del verbo Decidir Dice que es elegir Dice que es elegir Entre varias opciones Tomando una determinación Por eso es que una decisión Es cuando evaluamos Más de dos asuntos Dos alternativas Que se nos presentan Y tratamos humanamente De ver y escoger Aquella que sea La más conveniente ¿Para quién? Lógicamente Para nosotros Que esperamos ser los beneficiados Pero hay decisiones Y usted lo sabe Y yo lo sé Hay decisiones Que no son Para beneficio personal Sino que pueden Y han sido Un dolor de cabeza Para muchos No sé si alguien Por lo menos Puede decir Ay, sí A mí fue Una de las decisiones Que nosotros Los pastores Constantemente evaluamos Y que al formar Parte del comité De esta iglesia Sabía que era tan difícil Es cuando Un pastor Se le solicita Que nos ayude A atender Alguna congregación Es ahí, amado Donde el pastor Toma la decisión O evalúa Amén El buscar Que debe ser Lo correcto Y lo propio De ver cuál es La voluntad de Dios Para su vida Y cuál es lo que En realidad Dios desea que haga Estas decisiones Los compañeros Que están en el altar Y algunos en la nave Que han sido pastores Saben lo importante Que es Que para el éxito De aquello Que queramos hacer No debemos movernos Fuera de la voluntad Del Señor Recuerdo que Para el 5 de julio Del año 2012 Previo a eso Que llegó la Petición De que fuéramos Considerados Como candidatos A ocupar La pastoral De esta congregación Jamás Jamás Había pasado Por mi mente El que fuéramos A pastorear En el este De Puerto Rico Un compañero pastor Que fue pastor De nuestra hermana Darling José Luis Se me escapa El apellido Santiago Que pastoreaba Aquí en la Permina Siempre recuerdo Que nos encontrábamos En algunas actividades Y me decía Y me decía Y cuando tú vas A pastorear En el distrito De Humacao Queremos tenerte allá Y después Que bromeábamos Y demás Y él daba la espalda Yo decía Mujer Estarra loco De Isabela A Humacao Demasiado De lejos Y recuerdo Amados Que cuando se me considera Para venir Como candidato Le pedimos A mi familia Que oráramos A mi esposa Tiene su familia Estábamos En la iglesia Muy a gusto Un crecimiento Extraordinario Pero allí llegó La petición De que consideráramos El poder pastorear De la iglesia En aquella ocasión Recuerdo que Hoy el actual Presidento Y obispo De esta iglesia Fue la persona Que nos trajo Y yo recuerdo Que se nos hizo El camino Una eternidad Recuerdo que En aquella ocasión La junta Quería evaluar El candidato Y posteriormente Los hermanos Que están aquí Dar respuesta Y el hermano Manuel Me dijo Pero Calero Tú estás disponible No hay problema Que te digan Dentro de un día Y yo me dije Si quieren una semana Si quieren ¿Por qué? Porque no nos imaginábamos Pero después que vinimos A la entrevista Y en esos días Previo a la entrevista Dios comenzó A ponernos Un corazón Apasionado Por esta casa En una ocasión Habíamos venido El pastor Hernán Era pastor En esta iglesia Habíamos venido Con otro pastor Y no sé por qué Estoy relatando esto Para que vean Lo importante Que no es O sea que no es tan fácil Tomar decisiones Cuando usted está En un medio ambiente Que está todo propicio ¿Por qué amado? Porque hay ocasiones Que ese medio ambiente Nos ata Y muchas veces pensamos No es que Es imposible Tomar la decisión Pero sabe que Que cuando Dios dirige Cuando Dios guía Y cuando Dios está en el asunto Dios prosperará todo Recuerdo que en esa ocasión Me acompañó un pastor Hoy jubilado El compañero Hernán y yo Y Hernán En esos días Había Hecho las oficinas De tesorería Este Los baños Todo lo que Lo último Y Hernán nos dio Un Un tour Por la iglesia El compañero Se queda un poquito Más atrás Me da en el hombro Y me dice ¿No será que te está Enseñando la iglesia Porque tú lo vas a Sustituir a él? ¿Qué va a hacerle? Hay Hernán Para rato En esta casa Y la historia Ya usted la conoce De tres años A Dios damos la gloria Porque no nos arrepentimos Haber tomado una decisión Dirigido por el Señor Que tal vez no haya sido Del agrado de muchos Porque hay decisiones Que tomamos Que no a todos les agradan Porque ya tenemos El ideal De una figura pastoral X o Y Que tenga estas cualidades Que posea esto O aquello otro Porque lo cierto es Que entendemos Que no podemos Complacer a todos Y hay veces amados Que creemos Que para poder caer bien Tenemos que decir A todos si Hazlo Camina Puede Y hay veces Que un no Lo que ayuda Es a detenerte A reevaluar Amén Que no tomes Una decisión precipitada Y que puedas ver Las consecuencias Y dentro de esa dinámica Damos gloria al Señor Amén Por lo que ha sido Texas Por lo que ha estado Representando Para mi casa Y para mi familia Y porque queremos amados Que Texas Es la iglesia Número uno En Puerto Rico Lo ha demostrado En tantas áreas Y a Dios Damos la gloria Por la cantera Que ha sido La cantera De ministros Como Rubén Que han salido Fuera de Puerto Rico A pastorear Que hoy son recordados Y anhelando Amén Continuarles Pastoreando Amén Y tantos otros compañeros Que han ocupado Liderato En esta casa Esta casa Ha sido Amén Su lugar Del taller Donde Dios Los ha ido forjando Y hoy ocupan Pastorales exitosas Pastorales Donde hemos visto Su desarrollo Amado Y como Dios Ha respaldado Cuando estamos En la voluntad Absoluta De Dios Y cuando le decimos A Dios Que se encargue De dirigir Nuestros asuntos Decídete hoy Que asunto He estado evaluando Que asunto Has pospuesto Dentro de lo que Dios Quiere Amén Levantarte Para usarte Para su gloria No es fácil Decidirse No es fácil Tomar decisiones Pero hay veces Amado Que son decisiones Para vida Y esta Hay que tomarla Y es ya Lo que tienes que hacer Hazlo Más pronto Una inmediatez Era algo Inminente Donde Jesús En plaza A juda Que pudiera Llevar Y desarrollar La palabra Del Señor Tiene ejemplos De personas Que se les invitó A que se decidieran A que tomaran Decisiones La Biblia Esta lleno De ellos Fueron emplazados Fueron llevados A Dios Tratar con ellos De una forma Muy personal Y respondieron Uno de forma Afirmativa Y otro De forma Adversa Y vieron Las consecuencias En Génesis Capítulo 2 Verso 16 Al 17 Nuestros primeros Padres Adán Se les invita A no comer Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal La actitud Correcta De decidirse Era Obedecer E hicieron Todo lo contrario Todo lo contrario Su decisión Desfavorable Y las consecuencias Terrible Pudiéramos En Génesis 22 Ver cuando Dios Le pide a Abraham Que sacrifique a Isaac Al hijo de la promesa ¿Cuál es Lo que se presenta Ante él La decisión De sacrificar Al hijo de la promesa O no sacrificarlo Habrá decisiones Donde habrán cosas Que tendremos Que sacrificar ¿Me escuchó Lo que le dije? Porque hay cosas O hay decisiones Que no duelen Al alma Pero hay decisiones Que quebrantan El corazón Y hay decisiones Amado Que para tomarlas Sabemos que no es fácil Porque hay tantos Sentimientos Y tantas emociones Y tantas cosas Pero eso era El caso típico De Abraham Donde representa Aquellos de nosotros Que momentos dados Hemos tenido que ir A subir al monte Y allá en el monte Ver que hacemos Si sacrificamos Al hijo O simplemente Confiamos En que Dios Lo levantará Aún después de muerto El creer Que Dios Si es Dios El que ha hablado Si es Dios El que Amén Hablo a mi corazón Para tomar esta decisión Dios estará conmigo No importa Lo que yo haga Contra de mi voluntad Que hay decisiones Que duelen Claro Que hay decisiones Que nos llevan Al borde Del mismo sacrificio Claro Pero si Dios Está en el asunto Dios Se glorificará Cuanto damos Gloria a Dios Hoy el Señor Nos invita Y nos dice Decídete a Llene usted el blanco Que le corresponde Decídete a Comprar la casa Que le has dicho A tu esposa Este año La compramos Y casi ya está Por coger El seguro social Decídete a Llena usted el blanco Pero yo tengo Unos blancos aquí Para llenarlo Con ustedes Pero cuál es el suyo Pero cuál es el suyo Decídete a qué Decídete a Te dice el Señor En esta tarde Y yo tengo algunos blancos No sé si Algunos dirán Ese 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 blanco Que se llene Para mí Número uno Decídete a Comenzar De nuevo Hay gente Que hoy deben Decidirse a Comenzar De nuevo Llevan una vida Cristiana No en enero Yo voy a comenzar A leer la Biblia No en enero Yo voy a comenzar A ir a los estudios Bíblicos En enero Yo voy Amén Cuando comience el año Las famosas Gracias A ver que usted las conoce Las famosas Resoluciones De fin de año Que la lista Es interminable Y muchas veces Nos quedamos A mitad de camino No Este año Voy con la dieta Porque va Vamos Nadie mire para el lado Por favor Miren acá Donde mí Este año Voy a integrarme A las células Este año Voy a integrarme A semillas De poder Este año Voy a hacer esto Y va pasando el año Y lleva seis meses Y todavía Están esperando Por ti Este año Voy a integrarme A Tomay Abrazo Restaurador Las misiones Me necesitan Este año Voy a dar Amén Para bendecir Amor cristiano Algún hogar Una familia Necesitada Este año Que la iglesia Permanece abierta Durante las mañanas Y tarde Voy a venir Al altar A llorar Y a gemir Delante de él Por mi casa Y mi familia El altar Se ha quedado Esperándote Y no has llegado Decídete A comenzar De nuevo Número dos Decídete A derribar Para volver A construir Hay un amén Porque hay veces Que queremos Construir Sobre una plataforma Sobre una plataforma Inservible ¿Cuántos son aquí Carpinteros Constructores ¿Dónde están Los constructores? Amén Algunos por ahí Y algunos saben Que hay veces Que construir Sobre algo Dirija nuestra vida Hacia su voluntad Y propósito Hay cosas Que hay que derribarlas Ya Porque son Inservibles Ya no tienen Razón de ser Y lo que hacen Es Que están Obstaculizando Tu desarrollo Y crecimiento Espiritual Que duelen Claro que duelen Pero hay veces Amados Que estamos Tan atados A unas cosas Que hay que quitarlas Para poder ver Lo que hay Más adelante De otra manera No lo veríamos Pero estamos Tan amarrados A ello Que creemos Que si Se los quita Amén Ese salvavida Nos vamos a hundir ¿Sabe qué? No te hundes nada Dios va a proveer Para que permanezca A flote Pero mis dudas Mi inseguridad Mis temores Mi claudicar Me lleva Esto es lo que Me ha mantenido Durante tantos años Sobreviviente Mentira Eso lo que ha hecho Es que te ha creado Una Codependencia Que hay cosas Amados Que son Hemos Se han vuelto Nos hemos vuelto Codependientes De ella Que creemos Que si ese escenario No está Yo no podré Hacer nada ¿Sabe qué? Comienza a dar Tú solito Oh gloria a Dios ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Oiga me quedo La gente Conoce Como pendiente A la palabra Porque hay cosas Amado Que creemos Que sin ella Nos morimos Hay cosas Que hay que derribarlas Ya Para dar paso A nuevas construcciones En la vida En la vida Ese o esa Que te rompió El corazón No alimentes Odio Ni rencor Porque te hace Consumir En vida Que llenó Tu vida En un momento Dado Pero ¿sabes qué? Dios se encargará De sanar Tu corazón Claro que lo hará Dios Y sabe cuál es la mejor manera Que en vez de odiarlo Trata de amarlo Pero pastor ¿Será posible? Claro Eso solamente Cuando derribamos El odio Y construimos Un cimiento De amor ¿Cuánto damos Hay gente amada Que son como David Fueron mis lágrimas Mi pan De día y de noche No mira a nadie Pero una gente Con una clase de ojera Mira el pastor Las del pastor Gente amada Que lleva una vida Llorando Y llora que llora Y llora que llora Y el enemigo Sabe que su adia débil Es Las lágrimas abundantes ¿Sabe qué? Basta ya Quítate el traje De silicio Quítate el traje De luto Vístete con óleo De alegría Vuelve a adorarle Vuelve a cantar La vida no ha terminado Dios tiene Un mejor mañana Para aquellos Que esperan en él Mentiras del diablo Que estoy derribado Que estoy acabado Podré caer al suelo Pero le aseguro Que me levantaré Me levantaré Con dificultad Claro Me levantaré Dando tumbo Claro Pero no Me quedaré En el suelo No mires Desde abajo Aquellos que pasan Cerca de ti Y que tal vez Vivieron Experiencias similares O iguales Confía en que Dios Puede restaurar Lo que pasó ¿Cuántos damos? Gloria a su nombre Decídete a dar Decídete a dar media vuelta No sigas en la dirección Que vas Porque no te conducirá A ningún lugar Hay veces Hay veces Hay veces Hay veces que vemos Que vemos una avenida También iluminada Con una pavimentación Extraordinaria Como que aparentemente El carro corre Usted sabe Como una nave Ten cuidado No te confíes En el camino Hay veces Amado Que el escritor sagrado Dijo Que hay caminos Que al hombre Le parecen ¿Qué? Recto Pero su fin Son caminos De muerte Hay veces Que merecer Dar media vuelta Porque corremos Peligro Por donde vamos Transitando Y nosotros Lo sabemos Decídete A no claudicar Más A no continuar Claudicando Decídete A llamar Las cosas Que no son Como si fueran Y eso es el lenguaje De fe Decídete A romper Decídete A amar Decídete A perdonar Decídete A olvidar Decídete A restaurar Decídete Decídete A desligarte Decídete A orar A ayunar A leer la Biblia A congregarte Decídete A levantarte Decídete A caminar Usted sabe Usted sabe Cómo está La gente Hoy Que no camina Pero pastores Que yo lo veo Caminando Usted lo ve Caminando Pero están Paralizados Decídete A caminar Decídete 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 A no dudar Decídete A escuchar Y en momentos Dados Decídete Que ya Es tiempo De callar La acción La acción De tomar Alguna Decisión En nuestras Vidas No debe Ser Para tomarla De manera Precipitada A la ligera O en momentos De coraje Malestar En comodidad Es una acción Como dije Al inicio Para consultar Al Señor Para buscar Dirección Y su guianza Para meditar Cual sea Su voluntad Termino Diciéndote En esta hora El proceder De manera Impulsiva Nos puede Conducir A cargarnos Tristes Amargas Y lamentables Consecuencias Hay cosas Que hemos Pospuesto Llevan Demasiado Tiempo Esperando Una acción Nuestra Hoy Y ahora Es el tiempo Que reevaluemos Contando Con el Señor Lo que Él desea Que hagamos Basta Ya De permanecer Inertes Y quietos Esperando Que llegue La ola Saben ustedes Que hay algunos Que se parecen A los Surfers Aquí hay algún Surfer ¿Dónde están Los surfers No vinieron Hoy Pero hay cristianos Que son Surfers ¿Verdad? ¿Y qué espera El surfer? ¿Qué espera Israel? Israel Que es de aquella Área norte Israel Acaba Que se bendiga Me alegra verte ¿Qué están Esperando? ¿Qué dijo Alguien por ahí? La ola Echaron Y hay cristianos Que llevan Toda una vida Esperando su ola La ola De ellos Y no llega Porque la ola Les pasa Una y otra vez Por frente a ellos Porque están Demasiado Buscados Y ocupados Atendiendo Otros asuntos Y los asuntos Que deben atender Que vienen A bien al alma Los pasan Por alto Hoy el Señor Nos invita Que Decídete Es el tiempo Lo que vayas A hacer Hazlo Más pronto Estemos de pie En esta hora Amado hermano Señor Señor te doy Gracia Por tu palabra He dado A mis hermanos Y hermanas La palabra Que pusiste En mi corazón Hace algunos días Decisiones Decisiones Que no hacemos Y otras Que posponemos Otras que hacemos Mal hechas Movidos por el momento De mi emoción De mis sentimientos Cogí de mi razón Hoy Señor Estamos aquí Para decirte Ayúdame A tomar la decisión Correcta y sabia Que tu quieres Que tome Por Jesús Mientras el coro Que casi llega Que está por aquí Le invitamos Y le decimos Habrá alguien En esta hora Alguien que en esta hora Le dice al Señor Yo necesito Señor Que trates conmigo En esta hora Hoy yo le dije al Señor Que quería llegar a esta casa Y que tu me hablaras Yo le dije al Señor Señor Yo no puedo esperar más Yo necesito saber Que tu quieres decirme Pues el Señor Te ha dicho esta palabra Recibela en esta hora O usted que me ha visto A través de los medios Yo quiero invitarte A que hoy le digas al Señor Que vas a hacer Desde hoy en adelante Compañero Vicente Nos invita A que pases al altar Y regalarte esta oración El Señor ha hablado A tu corazón Y el Señor El Señor ha sido bueno Tu corazón palpita Tu corazón palpita Porque tienes una decisión Por tomar Y no sabes Que hacer No sabes Que hacer Señor que hago Yo siempre Ayúdame Dios mío El Señor Dame forma tú Con tu mano de alfarero Es que solo yo no puedo Tomíame Solo no puedes Solo no puedes Tomar la deseo Porque yo sin ti No sé de ti Para que no sea yo Tomar un hijo de ti Yo siempre traté Yo siempre traté Ser sabio En mi opinión Me separo de ti Y ahora quiero que seas tú Mi guía, mi control Ayúdame Dios mío Dile al Señor que te haga una nueva vacía, nueva decisión en nuevos caminos, nueva vida en todos. Gracias por ver el video. Y no me dé la mejor cruz Con tu mano de alfarero Y es que solo yo no puedo Dígame, Espíritu, Espíritu Y ya me luce en la de la piedra Porque tú no te vas a vivir Estás llorando a solas Has llorado y no encuentras tomar una decisión sabia Estás llorando tú a solas con Dios Tu corazón llora Porque necesitas intervención de Dios en tu vida Necesitas la intervención de Dios en tu familia Y este es el día que Dios te ha llamado Para que vuelvas a construir una fortaleza Un cimiento más firme Rompe el que tienes y vuelve a rehacer el cimiento Rompe, rompe tu vida Entrégasela al Señor Y que sea el Señor el que moldee nuevamente Una vida llena Aleluya de nuevos caminos Un ministerio poderoso Aleluya para bendecir a otros Un hogar nuevo Feliz, agradable Levanta tu mano Levanta tu mano y dile Señor Lo que seas tú Lo que seas tú Pidí a mí con tú Arrúgame, Jehová Espíritu de Dios Toma mi voluntad Qué emoción Toma mi voluntad Con tu mano y al palero Es que solo no puedo Sombrís, amén Espíritu de Dios Dame luz en las piscotas Porque Dios no se me da mejor Y tú con tu mano de alfadeo Es que sola yo no puedo Guíame Espíritu de Dios Dame luz de las tierras Porque yo sin ti Y no se ve Dame forma tú Con tu mano de alfadero Es mi sol Y no se ve Guíame Espíritu de Dios Dame luz en las nieblas Porque yo sin ti Yo sin ti ¿Sabe algo? Yo le voy a... Es que yo tengo que hablar esto Yo hablaba ayer con Dalila por teléfono Y Dalila y su esposo